Muy bien, pues se ha llegado el momento de la clausura. Tenemos por nosotros al embajador de Colombia en España, don Fernando Carrillo Flores, que ha tenido la movilidad de venir a este acto. La movilidad, como os he contado al inicio, pero no estaba al delante para que lo diga también, es extensible y la ha aplicado durante todo el trabajo de realización del libro, todos los actos de difusión, jornadas en Madrid, fuera de Madrid. Embajador, darte las gracias, como siempre, por tu apoyo incondicional y tienes la palabra para que lo suba. Muchas gracias, Gonzalo. Yo quiero, en primer término, mostrar toda mi gratitud con Casa de América, con la Cátedra Nebrija, con el Banco Santander, con el ISEX, que ha tenido esta presencia tan importante, aquí, con el Club de Exportadores e Importadores. Yo creo que es fundamental, y ustedes me permiten, marcar una pauta de lo que hemos logrado hasta el momento donde estamos y hacia dónde nos proyectamos. Me parece que esencial este esfuerzo que lideró Gonzalo Solano, que ha sido un esfuerzo encomiable, un esfuerzo efectivo, un esfuerzo además que ha generado unas consecuencias inusitadas en todos los escenarios donde nos hemos presentado, no ha sido sólo la reivindicación de lo que hemos hecho en Colombia durante las últimas décadas y todo lo positivo que ha salido a flote, sino también, digamos, un alto en el camino para hacer una reflexión sobre todo lo que viene. Y si ustedes me permiten, ese va a ser un poco el objetivo de mis comentarios durante estos diez minutos. Voy a ser muy breve, además, porque ustedes llevan cuatro horas aquí oyendo y es muy poco lo nuevo que yo puedo decir aquí después de todo lo que se ha dicho. Y me parece que en ese orden de ideas, pensar en los escenarios de futuro es pensar en la forma como se han venido consolidando los instrumentos, las políticas, los actores, los protagonistas, como nuestra política pública de comercio exterior y de inversiones se ve abocada a una serie de circunstancias que van a ser todas novedosas, no me voy a referir únicamente a las circunstancias económicas. Ustedes han visto cómo, y me imagino que ya se produjo el análisis aquí en el curso de la mañana, pues América Latina está pasando de una faceta que fue un boom impresionante, a diferencia de lo que se dijo en los ochentas, que fue la década perdida de América Latina, estamos terminando lo que fue una década ganada en donde, pues digamos, lo bollante, el crecimiento, el aumento de la tasa de inversión frente al PIB, tantas cosas han sido muy positivas, sobre todo en el caso particular de quienes hemos estado alrededor del Club de Alianza Pacífico, diciéndolo con toda claridad. Y por eso me parece tan importante lo que ha hecho la cátedra Nebrija, lo que ha hecho Gonzalo, y que de nuevo es el punto de partida de una cantidad de cosas positivas. Sé que vienen después noticias académicas importantes con consecuencias prácticas, es una cátedra que yo estoy seguro que se va a tener que internacionalizar, es una cátedra que ha marcado, digamos, una época en la relación bilateral entre Colombia y España, por lo pragmático además, porque aquí no se ha tratado de grandes excepciones teóricas, sino de cuestiones que se han venido abordando de manera muy concreta con base en los protagonistas y en los actores fundamentales de la cooperación entre España y Colombia. Yo creo que ese es el gran activo de ese libro. Y el presente y el futuro siempre supone hablar, por supuesto, de sostenibilidad. Y yo diría que hay como unas cuatro o cinco variables que me parecen fundamentales para ver cómo pinta el futuro. Algunas de ellas, incluso las hemos desarrollado con base en algunas acciones específicas que hemos realizado con la oficina de ProColombia y que por supuesto son pautas que han venido surgiendo a lo largo de todos estos debates. Lo primero es la dimensión regional y cuando me refiero a la dimensión regional, por supuesto, ustedes saben, se encuentra allí en el medio con una potencialidad de crecimiento grandísimo. Se dijo en una de estas jornadas, creo que incluso en la conferencia que se dio en el marco del Foro sobre la Paz cuando vino el presidente Santos en la visita de Estado, que la economía colombiana era una economía con un freno de mano y ese freno de mano era la violencia y que soltar ese freno de mano, quitar ese freno de mano era parte de toda nuestra responsabilidad y el objetivo fundamental de lo que es el proceso de paz que se está construyendo, de la paz que ojalá se firme y de la construcción de la paz que es el desafío más grande que tenemos los colombianos y la comunidad internacional que nos ha acompañado de aquí para adelante. Y ese desafío de la paz es fundamentalmente un desafío regional en Colombia. Nosotros con ProColombia adelantamos en estos meses una estrategia en donde tratamos de presentarle, por ejemplo, las oportunidades regionales que ofrece Colombia. Yo insistí mucho cuando yo fui ministro del Interior en Colombia acuñé una frase que era la desbogotanización de la política, es decir, que había que salir a las regiones, a las capitales, a los departamentos, a la frontera, a las zonas más deprimidas de Colombia. Y yo creo que un poco con el comercio, con la inversión y con todos estos temas hay que pensar en esa misma dirección. Nosotros comenzamos con una misión de la ciudad de Cali, trajimos después a la alcaldesa de Barranquilla una misión muy específica que fue conseguir inversores para infraestructura de cara a un desafío que ellos tienen de ser la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe muy pronto. Recientemente trajimos a la ciudad de Bucaramanga cada una con sus propias especificidades, sus actores, estas oficinas de inversiones, además locales que son tan importantes en el desarrollo y sobre todo la proyección y la interpretación, la lectura de cada uno de lo que puede ser la relación con España y con la inversión española. Vino muchas veces el alcalde de Cartagena, particularmente con el alcalde de Cartagena tuvimos en temas tan trascendentales como el tema del agua, vino recientemente aquí en esta Casa de América hace dos semanas con el rey Felipe VI, Cartagena jugó un papel fundamental porque es una de las ciudades que tiene la recepción de una buena cantidad de recursos del fondo del agua que creó el gobierno español hace 10 años, de hecho era una celebración de un aniversario más del fondo del agua, con Montería hemos hecho una gran cantidad de actividades y de ahí para adelante con la oficina de Procolombia que Pascual les puede contar esa historia mucho más detenidamente, hemos insistido mucho en la presencia de las ciudades colombianas, en esa dimensión regional, en esa dimensión empresarial regional porque las empresas no son únicamente las empresas de Bogotá y las empresas de Medellín por decirlo con toda claridad o las inversiones en Bogotá o las inversiones en Medellín. Eso de la mano de una segunda variable que son los nuevos sectores, pasamos la gran ola de las inversiones en el sector financiero, un poco de la primera ola de las inversiones de comunicaciones en los sectores tradicionales de las comunicaciones y lo que viene es precisamente un ejercicio de innovación, un ejercicio de derroche de tecnología en el sentido de poder un poco cumplir con lo que es el mandato verdadero del liderazgo. Ustedes se acuerdan que Peter Drucker decía que el liderazgo consistía fundamentalmente en la capacidad de anticipación a los problemas, en la capacidad de tener fórmulas para recibir lo que trae el futuro. Y yo creo que estamos hablando además de nuevos sectores, ProColombia tiene eso muy claro, nosotros estamos en la estrategia además de mostrarle a los antiguos y a los nuevos inversionistas españoles cuáles son esos nuevos sectores en los que va a la pena intervenir, en donde repito, la variable regional aparece también de otra manera, porque son las ciudades colombianas con toda su riqueza y su especificidad lo que se supone. Lo tercero es el país en paz y el país en paz supone, por supuesto, unos temas de responsabilidad social con los compromisos de Colombia hacia adelante que son fundamentales. Les cuento, yo hubiera querido estar toda la mañana acá, no lo estuve porque estaba precisamente en una reunión con la directora de ProColombia, con el presidente de la Cámara de Comercio de España, con José Luis Bonet, y estábamos diseñando los escenarios, que eso lo tienen que saber todos, de una gran misión empresarial que llevamos a Colombia el próximo 21 de septiembre. No hemos definido todavía si va a ser en Cartagena o en Bogotá, pero está definido, fue una consecuencia del desayuno que tuvo el presidente Santos con los 50 empresarios españoles que estuvieron en el Palacio del Pardo en el desayuno del 2 de marzo del año 2015, en el marco de la visita de Estado, ya les decía, y es muy importante, y es muy importante porque buscas un poco mirar esto, es decir, por supuesto que lo estamos haciendo bien, pero lo tenemos que hacer todavía mucho mejor. ¿Quiénes son los nuevos protagonistas? Repito, ¿cuáles son los nuevos sectores? ¿De qué estamos hablando a nivel de reglas de juego? Yo pensaba cuando nuestros queridos compatriotas, porque los dos lo son, de Toto y de Supra Café, con esos dos grandes esfuerzos que se han hecho, contaban los temas de los circuitos naranja y rojo, yo pensaba, les cuento, yo vengo del mundo de la juridicidad y he manejado temas de cooperación judicial con España hace más de 20 años y yo pensaba, si funciona también nuestra cooperación judicial con la policía, les cuento, mi mejor amigo y mi interlocutor permanente en España ha sido durante todos estos años el director general de la policía, ¿por qué no se piensa en tener la posibilidad de dar un salto también en ese campo? Yo sé que es un tema de aduanas, pero es un tema también de inteligencia, es un tema de poder prever que desde que sale de Colombia haya un tipo de inspección y haya confianza sobre todo, que es creo yo lo principal que hemos podido construir con España sobre todo a la hora de la lucha contra el crimen organizado, porque por supuesto está detrás ese estigma que afortunadamente nos hemos podido quitar y que los residuos que quedan de ese estigma tenemos que acabar de terminarlos, entonces yo pienso ahí hay que ser también imaginativos en el sentido de cómo tratar de echar abajo esas barreras y aquí les pongo el ejemplo de las visas que es un ejemplo importantísimo cuando el presidente Rajoy, porque fue iniciativa del presidente Rajoy en agosto del 2013 propuso que vaya que eliminar los visados para los colombianos a alguien, un secretario de Estado dijo ¿a quién se le ocurrió esa estupidez? alguien contestó pues a su presidente de gobierno y hay que proceder inmediatamente a ejecutar esa decisión eso era el anuncio de un fracaso eso iba a ser un fracaso diplomático eso no tenía ninguna viabilidad eso carecía de sustento en la teoría y en la práctica porque dar esa pelea en Europa no tenía ningún sentido y España se comprometió con eso dio la pelea en el Parlamento Europeo dio la pelea en el Consejo de Europa y lo conseguimos y va a ser efectivo el primero de octubre después de conseguir eso que además era consecuente con todo lo que ustedes han venido discutiendo a lo largo de la mañana que fue precisamente los acuerdos de libre comercio era totalmente inconsistente pensar que las mercancías los bienes y los servicios si pudieran circular libremente y las personas tenían esa bendita restricción ese peaje de los visados entonces eso fíjense ustedes fue una realidad que se pudo transformar lo que demuestra que no hay cosas imposibles cuando hay voluntad política hoy estamos en un paso mucho más adelante que les cuento que tiene que ver por supuesto con todo esto y es la homologación de los títulos de los profesionales colombianos nosotros además de líderes en el espacio iberoamericano les cuento porque así ha sido y es en una batalla que estamos dando por los profesionales iberoamericanos porque han sido los arquitectos precisamente y los médicos colombianos los que han sufrido una de las restricciones más grandes a la hora de conseguir la homologación de títulos eso ha sido y lo digo abiertamente una especie de ley del embudo en donde nosotros claro recibiendo por supuesto con todo lo que se merece a los profesionales españoles y europeos pues les brindamos todas las garantías de nuestros países para la convalidación de los títulos pero a la hora de lograr la homologación aquí en España hemos tenido muchísimas dificultades y eso viene de la mano del otro el presidente Rajoy cuando hablaba de la eliminación de los visados hablaba de la movilidad de talentos y ustedes saben que eso lo hemos conseguido además en el marco de Alianza Pacífico todo esto hacia dónde para conectar esa tercera variable con la responsabilidad social que va a tener la empresa no sólo la española sino la colombiana en la construcción de la paz en Colombia con la posibilidad de construir comunidad con la posibilidad de construir escenarios de participación hoy estamos presentando hoy es la primera vez que lo digo públicamente porque estamos esta semana en esto porque nació aquí en la Casa de América lo comentaba con Oscar Dávila Tomás Poveda que ya no nos acompaña acá fue fundamental para todo eso hace un año nació una idea de presentar el proyecto más importante de reconciliación y de reconstrucción de una comunidad afectada por la violencia en Colombia en el sur de Bolívar tres horas al sur de Cartagena la comunidad del Salado como candidata al premio Princesa de Estudios para la Concordia no se pudo el año pasado por unas circunstancias este año lo va a presentar formalmente el Instituto Universitario Ortega y Gasset y queremos tener toda la cantidad de avales que sean posibles por eso querido Gonzalo y todos los representantes de entidades públicas y privadas que se quieran sumar a esa causa sería una maravilla porque no existe un laboratorio de paz en Colombia en este momento más relevante desde el punto de vista de los resultados que la comunidad del Salado ellos lograron en menos de 10 años para resumir la historia muchos de ustedes saben cuál es fue un pueblo que fue víctima de una matanza de paramilitares en el año 99 entraron los paramilitares y se aniquilaron 66 personas y se ensañaron con el pueblo fue una cosa dramática sacaron las herramientas de la Casa de la Cultura y los instrumentos musicales y tocaban música mientras asesinaban a los moradores del pueblo una cosa que tiene unas dimensiones realmente macabras casi y los moradores del pueblo se fueron y liderados por las mujeres de la comunidad porque la mayoría de los hombres han sido asesinados por los paramilitares comenzaron a recuperar el pueblo y se creó una alianza de 60 empresas más el Estado por supuesto y más algunos organismos internacionales entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo para reconstruir el Salado y hoy es un remanso de reconciliación de paz y es el modelo yo les digo si ustedes me preguntan ¿cuál es el modelo de la Colombia del futuro en las zonas de conflicto? es el modelo del Salado y de los Montes de María en Colombia lo estamos presentando les repito y lo estoy diciendo por la responsabilidad que las empresas han tenido allí y fíjense en la importancia de esta dimensión para que piense invertir en Colombia en el futuro es la oportunidad de crear oportunidades de empleo de comprometerse con el desarrollo de algunas regiones deprimidas cuando por supuesto el problema del desarrollo es un tema integral es el problema nunca dar lecciones desde arriba en los temas del desarrollo sino de construir comunidad desde abajo y lo digo eso sigue siendo un tema trascendental esa es la otra variable y la última yo diría tiene que ver y con eso termino que me extendí más de lo que quería un poco todos los temas del liderazgo empresarial en los temas culturales nosotros insistimos mucho cuando la visita de Estado que las relaciones políticas se crean y se reproducen y mueren como las comerciales y demás y los negocios son prósperos y hay resultados y hay indicadores pero realmente lo que queda siempre es la relación cultural y yo creo que cualquier tipo de intervención cualquier tipo de relación bilateral entre nuestros dos países y eso lo hemos hablado particularmente en el marco de la asociación empresarial España-Colombia eso lo estamos hablando en el marco de la creación de la nueva fundación España-Colombia de la que va a ser parte fundamental la asociación empresarial aquí está Julio Veloso que ha sido una fuerza motriz de todo ese esfuerzo todo esto no tiene sentido si uno no es capaz de poner esto en términos de la solidez que le otorga la relación cultural entre los dos países el argumento que es un argumento bastante peregrino de que porque hablamos español y que es la madre patria uno necesita fomentar la cultura es un argumento absolutamente peligroso y falso es todo lo contrario es precisamente por tener la comunidad de lengua y la comunidad de cultura de historia que uno tiene que fortalecer mucho más las relaciones entre los dos pueblos y ese es un tema que no puede escapar yo diría a la responsabilidad social de las empresas hacia adelante nosotros les digo tuvimos una gran experiencia sobre todo con las empresas que invierten en Colombia que nos ayudaron a montar todo ese maravilloso escenario en que convertimos a Madrid cuando Colombia fue el país invitado de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid estuvimos con 100 artistas colombianos estuvimos en todo el paseo artístico de Madrid fueron 25 exposiciones por fuera de las 10 que estaban en el marco de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid y eso es lo que deja huella porque es lo que permite además comprometer algo que no existía hace mucho tiempo en la mentalidad de los empresarios y hoy es esencial y es el espacio público porque por el espacio público luchamos todos y con eso termino con la posibilidad además de crear unos liderazgos empresariales entre España y Colombia que han sido y va a ser la sumatoria de todo esto del esfuerzo de Gonzalo desde el libro de los esfuerzos de la Asociación Empresarial España-Colombia de la misión empresarial que estamos planeando en septiembre de lo que representa todo esto en el contexto de Alianza Pacífico porque por supuesto la variable principal aquí es Alianza Pacífico por todo lo bueno que representa Alianza Pacífico yo siempre lo he repetido muchísimas veces cuando los empresarios entraron al espacio público definitivamente la senda del desarrollo tomó un pragmatismo que era necesario porque antes ustedes miran las reuniones de los jefes de Estado como se dieron durante mucho tiempo en los esquemas de integración económica y comercial de América Latina y política también y siempre era el tema de cómo llegar a las grandes declaraciones retóricas que nunca se cumplían cuando en el cuarto del lado están reunidos los empresarios tratando de marcar una agenda que es una agenda pública además indiscutiblemente con la legitimidad que supone el que se tenga un interés particular porque se representa una empresa pero cuando hay detrás de eso en el horizonte en la nueva frontera del desarrollo empresarial el interés público las cosas cambian sustancialmente y yo creo que eso además es lo que ha marcado Gonzalo y permíteme una vez más agradecer por esta publicación esta publicación que ha sido tan importante para las relaciones entre España y Colombia García Lorca dijo una vez que un español que no ha estado en América Latina no sabe lo que es España yo siempre la repito parafraseando diciendo un español que no ha estado en Colombia no sabe lo que es España y nuestro poeta Eduardo Carranza dijo también alguna vez que vivió en Sevilla en mucho tiempo y que acuñó una de las frases más lindas que aparece además en los folletos turísticos de Sevilla dijo que Sevilla era un sueño atravesado por un río pero más importante que eso dijo que en Colombia y uno podría decir también parafraseándola aquí que con Colombia España siempre será mucho más España muchísimas gracias gracias